¿Qué tal? Soy Carvillí y el día de hoy vamos a rapear. Si no tienes experiencia al respecto, quizás te preguntes cuál es el camino para llegar a hacerlo. ¿Cómo le hacen esas personas raperas y poetas que llenan este mundo de flow y sabor? Existen muchos caminos, pero el día de hoy vamos a explorar uno juntos. ¡Acompáñame! Estos son los materiales que vamos a necesitar. Un lápiz, una goma, una libreta o una hoja de papel, un lugar donde puedas escribir y lo más importante, tu imaginación. Creo que todos podemos tener esos materiales en casa, así que no requieres nada del otro mundo. Muy bien, para empezar, te invito a que pienses en el rap como un modo de explorar la poesía con ritmo. No solo eso, como una manera de explorar tu creatividad por medio de la palabra. Teniendo eso en mente, comencemos. Nuestra meta para el día de hoy será crear 16 barras. Si no tienes experiencia al respecto, quizás te preguntes, ¿qué rayos es eso? ¿Barras de qué? ¿Barras de chocolate? ¿Acaso barras de granola? Pues no, verás, en el rap podemos tomar como unidad mínima de expresión a la barra que sería una línea compuesta por palabras. La cual es conocida en el mundo de la poesía como verso. Las líneas o versos pueden estar conformados por diferentes números de sílabas. En el mundo de la poesía, las líneas se dividen en dos categorías. Arte mayor y arte menor. Una línea de arte mayor tiene nueve o más sílabas. En cambio, una línea de arte menor tiene ocho sílabas o menos. Si escribimos cuatro barras, tendremos como resultado lo que en el rap se conoce como un patrón. En la poesía, esto es equivalente a una estrofa de cuatro versos. Vamos a procurar desarrollar nuestras líneas con una cantidad parecida de sílabas. Por ejemplo, se vería un poco extraño que hagas un patrón donde las sílabas de arriba sean de arte menor y las de abajo sean de arte mayor. Pero bueno, también es posible. Nosotros intentaremos hacer un número parecido de sílabas en total entre cada línea. ¿Hasta aquí todo claro? Recuerda entonces, una barra también es conocida como línea o verso, y un patrón son cuatro barras. Es sencillo. Entonces, si vamos a crear 16 barras, eso quiere decir que haremos cuatro versos de cuatro líneas o cuatro patrones de cuatro barras. Lo que debemos hacer es tomar una idea y desarrollarla de principio a fin. Empecemos por eso. Piensa en un concepto sobre el cual te gustaría hablar y delimítalo. Para eso, encuentra tu idea general. Piensa en lo que quieres decir y cómo quieres concluirlo. Tómate un momento para pensarlo. Y cuando estés lista o listo, continúa con el siguiente paso. En mi caso, el concepto que elegí es, sigue tus sueños. Con base a este tema, hice una lista de ideas que me gustaría mencionar en el desarrollo de los patrones. Te comparto mi lista de ideas claves. La gente critica a las personas que intentan seguir sus sueños. Lo importante es no rendirse para lograrlo. Si intentamos llenar las expectativas de los demás, la vida se vuelve miserable y triste. Se requiere valor para seguir los sueños. Estos son los puntos que me interesa mencionar. Por otro lado, me gustaría concluir las 16 barras con líneas que expresen que vale la pena intentar seguir nuestros sueños. Bueno, este es el esqueleto que tenemos para poder desarrollar los patrones. Estas son mis anotaciones, así que tú haz las tuyas sobre tu tema. Y cuando lo tengas claro, pasa al siguiente paso. En la poesía, podemos diferenciar dos tipos de rimas. Consonantes y asonantes. Las rimas consonantes tienen una misma terminación a partir de la sílaba tónica. ¿Qué es la sílaba tónica? Pues es la sílaba en la que cae el golpe de aire de la pronunciación. Y las rimas asonantes. Estas tienen las mismas vocales en su terminación, pero diferentes consonantes. Estas palabras de aquí riman de forma asonante. Y estas palabras de acá riman de forma consonante. Ahora que tenemos claras las ideas que nos gustaría expresar en las barras, piensa en las palabras que se relacionen con lo que quieres expresar. Pueden ser principalmente verbos, pero también puedes utilizar otro tipo de palabras como sustantivos o adjetivos. Escríbelas y busca otras palabras que rimen y tengan un sentido con tus ideas clave. A este conjunto de rimas lo llamaremos banco de rimas. Esto nos puede ayudar para guiarnos en la escritura de los versos. No es obligatorio que hagas un banco de rimas para escribir un patrón. Solo es un apoyo extra. También, por otro lado, puedes escribir una línea y buscar una rima que se acople a lo que escribiste. Algo importante que mencionar es que las rimas tienen diferentes tipos de estructuras que se usan a lo largo de una estrofa. Existe la rima pareada, la rima alterna, la rima abrazada. Estos son algunos ejemplos de este tipo de rimas. Se usa la letra A y la letra B para diferenciar el tipo de terminación en las rimas. Puedes escribir tus barras con el tipo de estructura de rima que desees. Si quieres, pueden ser todas del mismo tipo de estructura o puedes alterarlas tomando diferentes tipos, como tú prefieras. Cuando hayas acabado de escribir tus barras, verifica si tienen un número de sílabas similar para que suenen parejitas. Te recomiendo escribir las líneas con 12 sílabas cada una, aunque claro, no es obligatorio. Algo más que te recomiendo tomar en cuenta es dejar en el centro un espacio vacío, como una coma que determine una pequeña pausa. De esta forma, puedes tomar aire y seguir hablando. Así las líneas no sonarán amontonadas. Podrás pronunciarlas mejor e incluso puedes marcar un énfasis en la pronunciación si así lo requieres. Este espacio para respirar en medio de la línea se llama hemistiquio. Hasta este punto ya puedes identificar los elementos que conforman a las 16 barras. Sílabas, palabras, barras, patrones, rimas y estructuras de rimas. Podríamos decir que acabamos de escribir cuatro estrofas que podríamos identificar incluso dentro de la poesía. Pero entonces, ¿qué nos falta para convertir nuestro escrito en rap? ¿Recuerdas que al principio te dije que pensáramos en el rap como un modo de explorar la poesía con ritmo? Pues, efectivamente, nos falta el ritmo. Y para poder marcarlo necesitamos tiempos. En el rap es común emplear estructuras de cuatro compases a lo largo de un patrón. Esto quiere decir que podemos dividir el patrón en cuatro compases de cuatro tiempos, donde cada línea se pronunciaría a lo largo de un compás. Suena un poco revoltoso, pero en pocas palabras, una línea se pronunciaría a lo largo de cuatro tiempos. Vamos a marcarlo. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. Eso fue equivalente a una línea. Entonces, un patrón sería equivalente a esto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La velocidad con la que marcamos los tiempos puede variar dependiendo del tempo que utiliza la base de rap. Este concepto se relaciona con las pulsaciones por minuto en una base, o BPM. Por eso las bases de rap más rápidas son conocidas como de doble tempo. Tiene que ver con la duración de los tiempos en los compases. Que mencione esto no es en vano. Es importante tenerlo en cuenta para que tengas conocimientos teóricos y puedas aplicarlo mejor a tus barras. Si quieres saber más sobre estos términos y sobre la teoría musical que se aplica al rap, te invito a que busques información en internet al respecto. Hay mucha información útil y gratuita que podría sorprenderte y que está a tu alcance. Bien, ahora que tenemos en cuenta que necesitamos del ritmo de nuestras barras, se viene lo bueno. Vamos a rapear. Para esto vamos a necesitar algo más que se relacione con el ritmo. Necesitamos... Flow. El flow es la acentuación rítmica con la que se pronuncia una línea. Lo necesitamos para darle sabor e intención a nuestras barras. Con el flow podemos enfatizar las palabras o incluso agregarle un estilo melódico. Ahora que tienes tus barras escritas, pronúncialas con un ritmo. Puedes apoyarte en usar una base para marcar los tiempos o puedes decirlas a capela. También si quieres, puedes marcar los tiempos con tus manos. Prueba pronunciándolas, respetando tus tiempos y pausas y cuando te sientas controlado y acostumbrado, intenta experimentar con el flow. Puedes tomar como referencia el estilo de algún rapero o rapera que aprecies. Lo importante es la comodidad al momento de pronunciar las líneas. Te comparto las barras que escribí sobre el concepto de seguir tus sueños. Así sonarían si solo lo leyera de forma recta y tratando de marcar los tiempos. Me han dicho que mejor desista, que a base de sueños no se gana la vida. Yo forjo mi camino, deja que insista. Cosecho mis aplausos como un artista. Vivir basado en lo que esperan los demás. Yo sé que con el tiempo no me podría llenar. Prefiero atreverme aunque me pueda equivocar. En el camino aprendo no se trata de aparentar. Se trata de ser uno mismo y resistir. Disfrutar del camino, amarlo y vivir. Se te caes levantarte y decir seguí. Para que al final digas lo conseguí. Pero si le agrego flow, sonaría así. Es fácil criticar y no intentarlo. Señalar y juzgar no requiere esfuerzo. Prefiero escalar aunque me esfuerzo. No me rindo, al fracaso hay que enfrentarlo. Me han dicho que mejor desista, que a base de sueños no se gana la vida. Yo forjo mi camino, deja que insista. Cosecho mis aplausos como un artista. Vivir basado en lo que esperan los demás. Yo sé que con el tiempo no me podría llenar. Prefiero atreverme aunque me pueda equivocar. En el camino aprendo no se trata de aparentar. Se trata de ser uno mismo y resistir. Disfrutar del camino, amarlo y vivir. Si te caes levantarte y decir seguí. Para que al final digas lo conseguí. Este fue mi resultado. Espero que hayas podido desarrollar tus propias barras. Si no te salieron como esperabas, no te preocupes. Lo importante es practicar y seguir intentando. No te rindas. Súperate día a día. Y si nos volvemos a encontrar, ya sabes que soy Carvillí. Y pues te deseo excelente viaje. Chao.